¡Alegrate, oh moradora de Chiron! 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 Los que confiar en el Señor, alegrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque él nos defiende, alegrense. Alegrense, 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 los que confían en el Señor, alegrense. Alegrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque él nos defiende, alegrense. Aquí es cuando hacemos ruidos de alegría. ¡Vamos! 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 Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque él nos defiende, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, confían en el Señor, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. A ver allá atrás, alegrense, alegrense. Aquí abajo, acá. Alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. ¡Alegrense, alegrense, alegrense! ¡Tenemos un Dios poderoso! ¡Tenemos un Dios poderoso! que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Tenemos un Dios poderoso, que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Ah, roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Grita conmigo, aleluya, aleluya. Tenemos un Dios poderoso, que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Tenemos un Dios poderoso, que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Oh, roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Tenemos un Dios poderoso, que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Tenemos un Dios poderoso, que nos libra de todo mal, su amor y su poder, siempre nos dará. Roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Roca mía, roca mía, roca mía, roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Roca mía, roca mía, roca mía, roca mía, mi castillo, eres tú mi salvación, roca mía, mi refugio, eres tú mi gran señor. Bendito tu nombre. 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 Mi roca, mi castillo, mi libertador, mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bendito tu nombre. igual, servimos al Señor de señores, en su trono reina, en su trono reina hoy, firme por la eternidad, servimos al Señor de señores, poderoso, 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 nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Dios, es amor y autoridad, servimos al Señor de señores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Satanás vencido está, servimos al Señor de señores, es poderoso, 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 oh aleluya, a veces al Dios que servimos, no servimos a la gente y a los hombres como para agradarles a ellos, servimos al Señor de señores, nuestro Dios poderoso, es poderoso, 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 aleluya, poderoso, esto es Dios, Cristo, oh que Dios tan grande y poderoso, exaltado, exaltado tenemos, Cristo es el Rey, reina con poder, sobre todos es, reina con poder, reina, 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 reina con poder, reina, reina con poder, Él resucitó y reina con poder, reina, 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 reina con poder, reina, reina, reina con poder, Dale un aplauso al Señor de alabanza Levanta un grito de alabanza Un grito de fúbilo Voces de exaltación a nuestro Señor Hoy reina Nuestros enemigos Y nuestro enemigo Fueron ridiculizados en la cruz del Calvario Porque Jesucristo le arrebató a Satanás El imperio de la muerte Para hacernos libres ¡Oh reina! Reina, reina Reina con poder ¡Cándalo! Reina, reina Reina con poder ¡Aleluya! Cristo reina Sobre todo Reina con poder ¡Oh reina! Reina, reina Reina con poder ¡Aleluya! ¡Es reina! ¡Oh reina! Reina con poder Reina con poder Reina, Cristo reina Sobre mi vida Sobre tu vida ¡Reina! ¡Reina! ¡Cándalo! ¡Reina! ¡Reina! ¡Una vez más! ¡Todos juntos! ¡Reina! 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 ¡Reina con poder! ¡Aleluya! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina con poder! ¡Reina con poder! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina con poder! ¡Gloria a tu nombre Jesús! ¡Jesús! Hola te habla Marcos Witt No, no Eso se oye muy bien Ok, sale ahora sí Hola te habla Perdón Hola soy Emanuel Espinosa Y Me da mucho gusto saludarles Y Sin duda Este fue un congreso Muy Muy impresionante El Señor hizo muchas cosas El Señor reveló muchas cosas Pero No hay la menor duda De que el Señor Tiene más cosas Para todos nosotros Y Siempre tenemos que estarlo buscando Sin olvidar de darle la gloria Y darle gracias Y nada más Quiero animarnos Para que hagan eso Dios los bendiga Hemos sido bendecidos En estos días El Señor se ha movido Nos ha hablado De una manera impresionante ¿No? Nos hemos visto retados Pues Hago un llamado a todos Que buscamos más del Señor Más de su Espíritu Este Porque vienen los últimos tiempos Y estamos en los últimos tiempos Donde el Señor va a armar De su Espíritu Sobre todo a carne Tenemos que estar preparados Y es lo que el Señor Nos está hablando En estos tiempos Y el Señor se está moviendo Y tenemos que estar Expectantes Y esperando Lo que el Señor Tiene para nuestras vidas El Señor tiene cosas Muy grandes Para México Y ya lo hemos visto Y lo estamos viendo El Señor está levantando Grandes siervos de Dios El Señor está haciendo milagros El Señor está haciendo sanidades Está haciendo cosas Impresionantes En medio de su pueblo Y aún No solo en medio de su pueblo Sino En el mundo Mundo secular Y le damos gracias al Señor Por el privilegio De poder estar aquí Y de poder haber servido al Señor En estos tiempos Estos días Y un saludo a todos En el nombre de Jesús Dios los bendiga Voltea con otro hermano Y ahora díselo a él Te perfeccione Y te afirme Te fortalezca Y te establezca Y te establezca Y te establezca Y que de nuestras vidas Él reciba gloria A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos A él, a él Sea la gloria Toda la gloria O a él Sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dale gloria. Amén. Gracias Cristo. Vamos a darle gracias. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos. Nos enseñar de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Aleluya. 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 Te bendecimos Señor. Señor. Te damos honra. Bendición y alabanza. Cantamos tu alabanza Señor. Aleluya. Aleluya. Cordero Santo. Digno Señor. Digno Señor. Digno Señor. Te bendecimos. Aleluya. Te bendecimos. Bendecimos tu nombre. Aleluya. 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 Bendecimos. 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 Bendecimos nuestros perd원adosados. Bendecimosos porernos ag asescorachos a Medio integral. declararé que tú eres rey y eres el Señor tú eres Dios tú eres Dios tú eres mi rey tú eres Señor Jesús y con mi voz declararé que tú eres rey y eres el Señor sobre un trono de justicia sobre un trono de justicia me has sentado en majestad con tu palabra de autoridad en mi vida reinará tú eres Dios tú eres Dios tú eres mi rey tú eres Señor Jesús Jesús y con mi voz declararé 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 que tú eres rey que tú eres rey eres Señor sobre un trono de justicia sobre un trono de justicia me has sentado en majestad con tu palabra de autoridad en mi vida en mi vida reinarás sobre un trono de justicia sobre un trono de justicia te has sentado te has sentado en majestad te has sentado en majestad con tu palabra con tu palabra de autoridad en mi vida en mi vida reinará en mi vida reinará sobre un trono sobre un trono de justicia sobre un trono de justicia te has sentado en majestad con tu palabra con tu palabra con tu palabra de autoridad en mi vida reinarás en mi vida reinarás en mi vida reinarás en mi vida sáltate sáltate oh gran cordero tú vives sol y vivirás sáltate oh gran cordero tu nombre es el gran sedor. ¡Exáltate! ¡Exáltate, oh gran jodrero! ¡Tú vives hoy y vivirás! ¡Corónate! ¡Corónate! ¡Con mi alabanza! ¡Tu nombre es el vencedor! ¡Levanta tus manos y levanta tu voz! ¡Exáltate, oh gran jodrero! ¡Tú vives hoy y vivirás! ¡Corónate! 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 ¡Con mi alabanza! ¡Tu nombre es el vencedor! ¡Exáltate, oh gran jodrero! ¡Tú vives hoy y vive hoy y vivirás! ¡Corrónate! ¡Corrónate! ¡Obhib Kannű! ¡Corrónate! ¡Win Jake! ¡Corónate! ¡Corónate! ¡Homer한데! A Tu nombre se doblará toda rodilla porque tu nombre será vencedor. Toda lengua confesará a Tu nombre será vencedor. Oh, alaba al Señor, bendice al Señor, aleluya, empieza a cantarle un cántico de alabanza, un cántico de oro de gloria. Oh, alaba al rey de reyes, al vencedor entre los pueblos, digno, digno eres tu Señor, santo y sin igual. Poderoso, el príncipe de paz. Y ríe de eso, alaba a Siria, al André, raba curiándome la voz. Y ríe de la barra, el brotón, lloró la mortera, y ríe de la barra, en el reves. Aleluya. Bendito Señor, ronero santo de Dios, sentado sobre el trono eterno, tu trono es eterno, tu palabra es eterna, tu nombre es poderoso, Señor. Aleluya. 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 Oh, sana el rey. Oh, sana mi Señor. Porque tú eres mi Dios, y eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré. Para ti, porque tú eres mi Dios, y eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. De adoración. Una ofrenda de amor seré. Una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti, para ti. Solamente para ti, solamente para ti, una ofrenda para ti, Señor. Oh, levanta tu voz y dale una ofrenda de amor. Aleluya. 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 Oh, recibe la Señor Recibe esta ofrenda Recibe esta ofrenda, Señor Tú eres mi Dios, eres mi Cristo Te canto a ti, Señor Es el corazón Porque tú eres mi Dios Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios, eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Para ti Para ti Aleluya No soy nada sin ti Oh, fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé 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 Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh, fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Me llena de tu paz Cántalo con nosotros Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Amado Rey y Dios Muestra de tu gusto Te quiero conocer Amado Rey y Dios Amado Rey y Dios Amor, yo quiero ser amante de tu amor, amante de mi Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor, amante de tu amor, amante de tu amor. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, tú has enamorado todo lo que soy. Bendito Salvador, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer, amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor, amante de tu amor. 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 Amante de tu amor, amante de tu amor, amante de tu amor. 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 Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de tu amor, amante de tu Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, amante de tu amor, 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 amante de tu amor. El último que está ahí dice gracias, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Me has tomado, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, muchas gracias. Señor Jesús, gracias a ti Señor, dale gracias, dale gloria, bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor. Señor Jesús, gracias a ti Señor, bendice al 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 Señor, Y ahora levanta tus manos, levanta tu voz y díselo fuerte Gracias Gracias, Señor 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 La visión que Dios tiene para sus hijos y para México en especial en estos tiempos es que ellos se acerquen a Él y que usen los medios que Dios nos ha dado como esta arena hermosa y la cantidad de gente que vino para que nos podamos acercar al Señor Gracias, Señor Gracias, Señor